Los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor, promovido por la Municipalidad Provincial de Chincha, participarán de los talleres de confección de artículos en cuero y pastelería. Así lo informó la señora María Mórtola, responsable de la Gerencia de Desarrollo Social de esta comuna. Se ha realizado un convenio con el CEPRO, para pastelería y también para calzado en cuero. Es un convenio que hemos realizado por motivo de la meta, de la meta 28 que es CIAN. Entonces los adultos mayores que están inscritos allí van a poder venir a que le dicten esos dos cursos que les estoy diciendo, esos dos talleres, y pues nosotros, la Municipalidad, está corriendo con todos los gastos. Todo el gasto que ocasiona el dictarle esos dos talleres a estas personas del adulto mayor, todo esto corre por cuenta de la Municipalidad. Entonces la Municipalidad va a poner todos los materiales para que puedan trabajarlo. Así es, todos los materiales los pone la Municipalidad. Ellos simplemente tienen que venir, acá el CEPRO nos está poniendo con los profesores, con los ambientes que lo tienen ellos, entonces por eso hemos hecho el convenio y la Municipalidad pone todo lo que es los materiales. Aparte de ello, pues esto va a ser beneficioso para ellos, dado que va a poder generar empleo para ellos mismos, ¿no? Sí, claro, para ellos ganarse unos centavos más es significativo para ellos, y que también es como una terapia. Ya se sabe que son personas mayores y pues que necesitan también salir, salir y esto, y sentirse útiles, ¿verdad?, ¿no?, tener una mejor calidad de vida. Entonces por eso es estos talleres que van a tener ellos, y yo sé que ellos los van a aprovechar y sus familiares también se van a sentir contentos de que, bueno, están sintiéndose ellos bien y sobre todo útil, ¿no?, con sus demás familias. ¿Cuántas personas se están beneficiando con estos talleres? Nosotros tenemos más de 60 inscritos, ahora han venido 35 que van a ser para este taller de pastelería, el resto es para el taller de cuero. Señora María, ¿y aquellas personas que se quieran sumar también al CIAN de la Municipalidad, ¿a dónde pueden acudir?, ¿qué requisitos necesitan? Bueno, las inscripciones para el CIAN las estamos haciendo en la oficina de desarrollo social, está allí una persona que está encargada de CIAN y está haciendo, bueno, todas las inscripciones que vamos a seguir recibiendo porque vamos a llegar a una meta de 80 para trabajar con ellos a partir también del otro año, del 2018.